Me parece que se debe mantener como está, con cuatro extranjeros está bien, el tema de si son buenos y resultan en el fútbol de Costa Rica, dependerá de cada equipo, pero a nivel de reglamento yo creo que con cuatro está bien la norma y darle la posibilidad a un quinto también que sea menor de 21 años, no veo que vaya a afectar o acondicionar el crecimiento del fútbol nacional, yo creo que es un buen número de cuatro jugadores extranjeros y uno en el banquillo de alto rendimiento de 21 años. No puede ser más de cuatro extranjeros, tres o cuatro y si Jafet prefiere tener uno pues Bárbaro también lo apoyo porque tenemos que ver el mejor ejemplo que tiene México hoy, cargado de extranjero y de naturalizado, hace unos años América jugaba con 10 de esa clase de jugadores y la selección nacional sufría cada vez en la convocatoria, es un tema porque se empieza a traer extranjeros por ahí no con el nivel del fútbol costarricense y lo que viene es a quitarle un espacio a algún joven talento que necesita minutos y se lo tenemos que dar, así que yo creo que cuatro ya es mucho y si podrían reducir la cantidad de extranjeros trayendo y que lo que traigan verdaderamente sean determinantes, no traer por traer. Eso depende de cada equipo Pablo, la calidad no podemos... Que el filtro Rodolfo sea más exquisito como ha sido en otros años y los directivos se traten de equivocar lo menos posible, que esa plata que le van a pagar a un extranjero, súper valorizado, que se la den a las ligas menores o a chicos con menos edad. Pensé que había sonado la campana, pero Pablo la escuchó y como estaba hablando Gabas, lo vamos a seguir hablando. Necesitamos... Aquí el asunto de la calidad de los extranjeros... Es un país muy pequeño para tener tantos extranjeros. Pero son cuatro, Pablo. ¿Y cuántos equipos tenemos? Son doce. Las puertas se les abrió a usted, a Diego País, a extranjeros de mucho nivel. Nosotros éramos distintos. Cuando están... Las posibilidades de traerlos, pero la calidad la determinan los equipos, no el reglamento. Somos muchos, son pocos equipos, muchos extranjeros. ¿Cuatro son muchos? Sí.